...estreno en absoluta primicia mundial de una composición, en esta ocasión de Pedro Spiau y Carolina Paunani. Muchas obras musicales que han conquistado el mundo entero han visto la luz por primera vez aquí, en mi programa. Lo que nos da una idea de la talla de esta emisora y de la labor que, con toda humildad, ejerzo como uno de los más importantes locutores de este país. Queridísimo radio oyente, con todos ustedes, el estreno mundial en absoluta primicia del monumental pasodoble titulado ¡Ventaiga! 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 y orgullo es de mi pueblo. Bendito Roque Ventaiga que nos formas el alma de sueños grande sueño te llevaré ya por siempre y siempre te he guardado en el corazón Ventaiga Bendito Roque Ventaiga